A continuación vamos a hablar de lo último de Leo Messi, del anuncio del Real Madrid sobre Kylian Mbappé, de cómo afrontará precisamente el francés esa vuelta de Champions contra el Real Madrid y cómo el PSG busca blindar a una de sus jóvenes promesas. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG. Por tanto, sin más dilación, vamos a hablar de las palabras del Kun Agüero sobre Leo Messi. El Kun Agüero continúa desfilando por los medios y cada vez que lo hace, no hay desperdicio. Cuando no aparece en sus ya tradicionales streams, lo hace en algún programa y en este fue el caso. En diálogo con Teice Sports, el ex delantero del City y el seleccionado, entre otros, volvió a cámara con su característico humor y picardía para tocar varios temas, entre ellos su reunión con Claudio Tapia, presidente de AFA, y dos anécdotas con Messi. A Qatar voy. Estamos viendo en qué rol. Yo con Tapia siempre bien. Siempre se portó bien y me dijo de juntarnos y tuvimos una gran charla. Estaremos hablando estos días a ver si vamos al sorteo del mundial y después ver en qué rol a la Copa del Mundo. Esta semana veremos. Yo siempre le dije que quiero estar con los chicos. Me llevo de 10. Lo mío es acompañar y descontractuar un poco. Yo creí que jugaba bien y me di cuenta que no. Entonces me enojé. Yo jugando a esto me enojó mucho. El FIFA lo eliminé de mi cabeza. Me volvió loco. Es raro la verdad porque no me enojó mucho, pero con eso sí. Yo conté ya alguna vez que con Leo, cuando jugábamos, nos recalentábamos. Ponele cuando yo le hacía un gol era... Y en ese momento, Mundial Sub-20, Holanda 2005, no lo conocía mucho y había tensión. Leo se enojaba y entonces un día sin hablarme. No jugaba. Cuando me daba cuenta de eso, lo veía y le decía, che, metemos un partido. Y si me decía que no era, que seguía caliente. Cuando hacíamos reducidos, sabíamos que si Leo quería, en dos minutos nos hacía mil goles. Era como, intentemos que nos haga cinco goles, pero sabíamos que es donde quería. Era imposible ganarle un reducido. Yo por eso le hablaba, lo boludeaba, para distraerlo. Pero me respondía metiéndome esos enganches y me ahogaba. No lo podía marcar. Si lo toreaba era peor. Eso lo hace que esté en un 10 constante en cuanto a nivel. Contra el resto que con mucho llega a un 6. Tiene esa distancia en todos. En 15 años en Europa no vi a nadie que se le acerque. Vamos a ver ahora cómo el Real Madrid niega cualquier ultimátum, como se había dicho en varios medios de comunicación, a Kylian Mbappé. Kylian Mbappé sigue concentrado al máximo y dejando pasar por su cabeza todos los rumores sobre su futuro. El jugador, tras el partido ante el Madrid en el Parque de los Príncipes, no evitó la sonrisa cuando fue cuestionado por su futuro. Pero todavía no hay nada claro. Todo apunta a que, salvo giro inesperado, se convierte en uno de los mejores fichajes del Real Madrid en los últimos años. Si bien todavía el Paris Saint-Germain sigue trabajando para convencer a su futbolista que habría puesto una serie de condiciones encima de la mesa. The Times asegura hace unas horas que el Real Madrid le habría enviado a Mbappé un ultimátum porque no quería estar esperando hasta el mismo mercado de fichajes para saber si aceptará o no la oferta que hay encima de la mesa. Además, explicó el citado medio que el club blanco no duraría en usar ese dinero que hay guardado para ir directamente a por Erling Haaland. Pero este lunes, tanto el diario Marca como MD han podido saber que en el Santiago Bernabéu y en las oficinas blancas hay tranquilidad absoluta. El Real Madrid niega que haya presionado de una forma u otra a Mbappé para que se decida y que todo sigue en el mismo punto. Es decir, con Mbappé centrado en el Paris Saint-Germain y con el conocimiento del interés que hay en su fichaje. Nada más. Bastante está aguantando ya, reconocen según Marca en Valdebebas al tiempo en el que transmiten confianza absoluta en el deseo de Mbappé de vestir de blanco. No obstante, el presidente de la liga, Javier Tebas, echó más leña al fuego hace unos días en una entrevista en Telemadrid. El jefe de la patronal aseguró que el Real Madrid tiene capacidades de sobra para juntar al francés y al noruego. El Madrid tiene también para Haaland y me gustaría que viniera a la liga española. Es un jugador totalmente diferente a Mbappé, comentó Tebas. Por otro lado, Tebas dijo que el que no tiene para atraer a Erling Haaland es el Barcelona por la situación económica que atraviesa. Seguimos hablando del francés y vamos a ver cómo van a ser los días previos antes de visitar al Real Madrid. El Paris Saint-Germain sufrió una dolorosa derrota en la Ligue 1 ante el Nantes. El equipo de Mauricio Pochettino cayó por 3-1 en casa de su rival en un duelo que no tendrá consecuencias en la clasificación, pero sí de cara a los futuros encuentros ligueros. Y es que en dicho duelo, Kylian Mbappé vio la tarjeta amarilla que le dejará fuera ante el Niza el 5 de marzo, cuatro días antes de la vuelta de los octavos de la Champions League contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. La suspensión se produjo debido a que el delantero francés recibió la tercera amarilla en menos de 10 partidos, una sanción que estipula el reglamento de la LFP de este modo. Tendrá un total de 10 días de descanso entre la visita del Saint-Étienne al Parque de los Príncipes y el choque ante los blancos. Ante el Nantes, el 7 parisino dio el susto tras recibir un fuerte golpe en el tobillo. El técnico argentino valorará dicha derrota para tomar nota de los errores de cara al duelo de la Liga de Campeones. Para dicha fecha, los galos tienen una ventaja mínima de 1-0 debido al gol del propio Mbappé en el minuto 94. Vamos a hablar ahora de la vuelta de octavos de final de la Champions que enfrentará al Paris Saint-Germain al Real Madrid. El Real Madrid espera que su afición responda ante el Paris Saint-Germain para pasar a cuartos de final y para ello tratará de elevar el aforo disponible, según Haas, hasta más o menos alcanzar los 62.000 o 65.000 espectadores. Dicha cifra supondría elevar hasta 10.000 butacas a lo disponible actual por las restricciones del COVID-19. La situación en España está mejorando en las últimas semanas y desde el club blanco son optimistas. Por ahora, la parte más condicionada por las obras es la de las tribunas bajas, sobre todo el lateral que da al paseo de la castellana, la grada de preferencia. Ya han retirado toda la maquinaria pesada, lo cual podría indicar que estará habilitada para el 9 de marzo. El Madrid, para llevar su aforo, tendrá que garantizar la seguridad de todos los espectadores, sobre todo en la salida del estadio, con el fin de que sea ordenada y no haya aglomeraciones demasiado exageradas. Los aficionados son optimistas de cara a ese importante choque de trenes ante el Paris Saint-Germain, un partido que significará el regreso de Mbappé al Bernabéu, la cual podría ser su casa dentro de algunos meses. Y ya para acabar, vamos a hablar de una de las perlas del Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain sigue intentando blindar a los mejores jugadores que tiene en el centro de formación, tras haber renovado a Edouard Michoud hasta 2024. Los próximos objetivos de los parisinos son Xavi Simons e Ismael Garbi. Las negociaciones con el neerlandés no avanzan, por lo que lo más probable es que salga gratis en junio, mientras que con Garbi el optimismo es total. De acuerdo con la información de RMC Sport, Leonardo ya ha iniciado las negociaciones para que el canterano firme su primer contrato profesional con el Paris Saint-Germain, las cuales están avanzadas y se convierta en un jugador asido a los entrenamientos con el primer equipo. Garbi es considerado uno de los mejores jugadores de la prestigiosa cantera del actual líder de la Ligue 1, por lo que su renovación era una cuestión capital en la dirección deportiva del club. Esta temporada el extremo ha disputado tres partidos, de los cuales ninguno fue en la Ligue 1. Jugó en Tropez de Champions en agosto contra Lille y tuvo minutos en los dos primeros partidos de la Copa de Francia del Paris Saint-Germain. Aunque no esté contando mucho para Pochettino, desde el club le han transmitido total confianza al jugador que podría tener hueco en el primer equipo a partir de la próxima temporada. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!